¿Cómo está usted? Estoy encantada de verlo. Qué bueno, porque le traigo noticias variaditas el día de hoy. ¿Qué le parece? Ya sabe que nos queremos bien usted y yo. Hombre, ¿qué le digo? Y vamos a empezar. Usted mejor que nadie sabe que una de las instituciones... Le voy a hablar hoy de una de las instituciones creo que más sólidas y a la que le debemos más en el país. Miren, yo sé que hemos tenido periodos de tranquilidad durante esta pandemia, Juan. Algunos casos hemos podido tener una vida normalmente y obviamente podemos ir la normal dentro de lo que cabe. Hemos salido, nos vamos al centro comercial, que al cine, obviamente nos vamos de vacaciones incluso. ¿Y saben por qué? Porque mal que bien contamos con una élite de profesionales que no ha bajado la guardia durante estos dos años y que se la han pasado al pendiente, ¿saben de qué? De nuestra salud y de la posibilidad de componer todos nuestros excesos y nuestros descuidos. Nos referimos a los médicos, las enfermeras, afanadores, personal administrativo, laboratorios, trabajadoras sociales y una larga lista de personal de los diversos hospitales. Y esto lo traigo, señora. ¿Qué haríamos sin el IMSS? No, mi amor, pues nada. Yo, si me permiten 30 segundos... Por supuesto. Voy a cantar el himno a la enfermera. A ver. Enfermera, mujer abnegada, flor losana de amor maternal, que recibes con manos sagradas los estragos sangrientos del mal. En el duro fragor de la guerra, das amor con la paciencia tenaz y recorres la faz de la tierra como blanca paloma de paz. Dios mío. Muy bien. Felicidades. Y es que justamente gracias a ustedes, y se los digo porque las personas que quizá no lo recuerden, Talina antes de ser doña Talina Fernández fue enfermera. Sí, señor, pero no acabé porque me distraje y contraje náuseas. Bueno, y además, bueno, ¿se acuerda de la película de Cantinflas? Cuando hizo la película del señor doctor, pues hizo un homenaje al centro médico y al IMSS. Y es que traigo esto porque el IMSS cumple 79 años de existencia. Es una institución, ahorita que lo mencionas, Talina, 146 mil enfermeras, al menos unos 84 mil médicos y especialistas. Le han dado servicio a 83 millones de personas. Son más o menos unas 404 mil consultas más 50 mil de los esquemas que tiene el IMSS como el bienestar. Más de 4 mil 700 módulos de atención respiratorio en estas épocas de COVID, que, Juan, han estado 24-7 al pie del cañón. Yo sé, a ver, muchos de ustedes van a decir, no, pero es que siempre está lleno, que las filas son muy largas. A ver, tomemos en cuenta que somos un montón y todo el mundo queremos que nada más nos estemos esperando aquí el doctor para que yo llegue y me cure. Además, ojo, tienen que tomar en cuenta que los médicos, las enfermeras y el personal administrativo, hay veces que tienen que hacer malabares ante las carencias que hay en el propio sistema. Pero si ustedes han tenido la oportunidad, ojalá y no con una emergencia, pero de tener acceso a los servicios médicos en Estados Unidos y en Canadá, se van a dar cuenta que México no le pide absolutamente nada. Bueno, salvo insumos. Ah, eso sí. Salvo insumos. Lo que gana una enfermera es una porquería. Sí, bueno, pero en cuanto a los insumos, aquí sí hay unas carencias que son alarmantes y no tendrán por qué existir esas carencias. Pero sí, en cuanto a nivel de atención, en cuanto a calidez, que atender a una persona que se siente mal no es una cuestión de ir, ponerle el termómetro y decirle, bueno, ya estás bien. Exactamente. El cariño con la dedicación con la que atiende. Claro, el practicante mexicano es espectacular. Y entonces, miren, antes de andar diciéndome lo mataron en el seguro, mejor seamos autocríticos y pensamos qué vamos a poder hacer, sobre todo para mejorar las condiciones como pacientes, para ser unos pacientes también responsables, y bueno, desde aquí, felicidades al personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bravo. Y a las enfermeras. Muchísimas gracias, de verdad. Bravo. Sin ustedes... Bravo y gracias. Muchas gracias. Exactamente. Oigan, y miren, ya que estamos hablando de lo que está pasando en situaciones de pandemia, déjenme recordarles, si ayer nos sorprendíamos que estábamos casi en la cifra, Juan, de los 50 mil, en menos de 24 horas, superamos esto por 11 mil. Ya andamos en los 60 mil contagios. Y ayer, nada más el día de ayer, 325 muertes, ojo, cifras oficiales. Así es que más o menos ya van a ver cómo anda la cuarta ola. Y es que también la Organización Panamericana de la Salud ya nos advirtió que todavía no podemos predecir una fecha en la que empiecen a bajar los contagios. Es más, dice que el virus, sobre todo con la variante Omicron, se está propagando cada vez más rápido y más activo que nunca. Y que, pues, incluso el mismo gerente de incidentes para el COVID, Silvian Aldigieri, dice que dependerá mucho de las medidas de control de salud pública y sobre todo el uso del cubrebocas que hagamos. Que si no ponemos cada uno de los involucrados de nuestra parte, créanme que esto va a ser muy, muy tardado. Así es que ustedes calculen cómo nos estamos portando todos. Yo leí por ahí que alguien dijo que el pico va a llegar a la mitad de febrero y que después se va a desaparecer. Eso se supone que según la matemática, pero si a eso le agregamos que hay conciertos en León y que la gente no lo respeta, que si me voy de vacaciones y me quito el cubrebocas... Que llega carnaval... Exactamente. O que me voy de fin de semana y el lunes llego a la oficina sin cubrebocas, pues obviamente va a ser febrero, marzo, abril, mayo lo que ustedes me pidan, ¿no? Tal cual. Oye, y hablando de cubrebocas, Talina, imagínate nada más esto. Estamos hablando de los cubrebocas porque en Estados Unidos, déjenme decirles para que ustedes vean que la necedad no es patrimonio de los mexicanos, el gobierno de Estados Unidos puso a disposición 400 millones de cubrebocas de estos DN95, o sea, 400 millones de los cubrebocas buenos. Esto, como ya un último esfuerzo de la administración, sobre todo de Biden, para que junto con las vacunas, ya pues los estadounidenses no tengan pretexto, tienen mucho más vacunas. Los van a regalar tanto en hospitales como en farmacias. Entonces, si en Estados Unidos con todas estas ayudas no logran bajar sus niveles de contagio, ya. ¿Qué esperamos nosotros? Sí, no, no, ya. Ojalá nosotros tuviéramos esas condiciones en donde, Juan, ¿qué vacuna quieres? Tenemos todo este catálogo. Todo el catálogo, Y te vacunas. Y no te andan diciendo que es, ni te preocupes, es una gripita, no es una gripita. Sí, sí, sí. Y es algo grave. Ojalá y se tengan a que ver. Oigan, y finalmente vamos a meter un poquito de política en estos temas de Picando. El presidente se pronunció ante esta polémica que hay por el caso del diplomático, bueno, el que quieren ponerlo como diplomático, como nuestro representante en Panamá, el historiador Pedro Salmerón, quien, recordemos, que hay quienes dicen que Salmerón tiene acusaciones de abuso sexual y que fue una de las razones por las que fue removido del ITAM, pero hasta el momento no hay una denuncia formal como tal. Por esto, el presidente dijo lo siguiente. Tienen ellas que presentar sus denuncias, acudir al Ministerio Público y con toda la protección señalar lo que sufrieron, padecieron y la autoridad competente tiene que resolver, pero no juicios sumarios, no, y más cuando se trata de asuntos políticos en estos casos. Totalmente de acuerdo con el mandatario, no a las denuncias de palabra, no a los juicios sumarios, si uno dice que hay abusos, hay que denunciarlos, si hubo corrupción, igual, si dices que alguien hizo algo antes de tu administración, lo tienes que probar, ¿ok? Porque si no, imagínense utilizar un cúlpito... Pero que aplique para todo, ¿no? Exactamente, porque si no utilizar un cúlpito para acusar, y que no llegue nada a los ministerios, eso es una feo, ¿no? Enrique, ¿qué hay con López Gatell? ¿De qué? De todo. Ya, ah, por cierto, ya un juez ya dijo, oigan, ¿qué onda con este señor, no? Estas muertes fueron por él. Se detuvo. Eso dijeron, yo no lo estoy diciendo. Se detuvo un amparo que había por ahí, pero ya otro juez lo echó a andar, entonces, híjole, en una de esas... Pues tenemos una buena sorpresa, es una grata soltura. Así es. Oigan, bueno, pues solicitamos su apoyo para localizar Ulises Moctezuma, esta persona tiene 38 años de edad, fue visto por última vez el 15 de enero del presente año en la Colonia Popular, esto en Santa Teresa, en la Alcaldía de Tlalpan. Recuerden que si lo han visto, ayúdenos, por favor, a encontrarlos, si les hace conocido, de repente pasó a su tienda o está cerca de su negocio, ayúdenos, su familia lo está buscando, 5536-4342-27, 5536-4342-27, seamos ojos y oídos, pero sobre todo, de verdad, seamos buenos mexicanos. Gracias a todos ustedes hemos encontrado... ¿Cuántas, mi querido? Más de 60 personas. 60 personas. 60 personas, imagínense nada más. Y eso solo por ustedes.